Dice Pacholo que se inscribió a la tarjeta Rappi, pero los intereses son más altos de lo que le dijeron. Bueno, es que sí, desgraciadamente volvemos al asunto de la cultura financiera. Una cosa es lo que les diga el promotor, el ejecutivo, la persona que les esté ofreciendo la tarjeta les puede decir maravillas de la tarjeta, del producto. Porque al final del día, pues ahí dependen sus comisiones, no es su trabajo. Siempre les va a hablar de lo bonito, de la tarjeta, del crédito, del préstamo. Obviamente no les va a mencionar las cosas negativas o incluso hasta les va a mentir. Les podría decir que no existe una cuota anual durante el primer año o que la tasa de interés es esta y la realidad es que es esta otra. O sea, es lo obvio, lo lógico. Lo que tienen que hacer ustedes, y para eso es la cultura financiera, es antes de aceptar una tarjeta de crédito de la empresa que sea, ya sea comercial o financiera. Bueno, pues primero solicitar copia del contrato, ¿no? Se le dice al promotor o al ejecutivo o a quien nos esté ofreciendo la tarjeta. Sabes que me interesa, pero pues facilítame una copia del contrato que respalda esta línea de crédito para que yo lo pueda leer. Ver cómo está el asunto de las tasas de interés, el costo anual total, intereses moratorios, plazos, todo eso, muy importante. Y ya una vez que leamos el contrato y sobre todo, porque de nada sirve leerlo si no le entendemos, ¿no? Entender ese contrato, pues entonces sí veremos si nos conviene o no el aceptar esa línea de crédito. Pero ya sobre bases firmes, ¿no? No a lo que nos digan los promotores o los ejecutivos o quien nos esté ofreciendo la tarjeta. Por eso vienen los problemas.